¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Condon Lina! ¡Bienvenido a su hermano Lina! ¡Bienvenido a la delegación! ¡Negrillos! ¡Bienvenido a Rodocito! ¡Bienvenido a su hermano Lina! ¡Gracias! ¡Bienvenido a su hermano Lina! ¡Bienvenido a Condon Lina! ¡Bienvenido a su hermano Lina! ¡Adelante se metió Río Bustos a la economía! ¡Con su comparsa! ¡Edwin Zaytuzzi! ¡Javier Luis Pellotas! ¡Y ofreciones de Cáceres! ¡Alejandro Falcán! ¡Cerréna Carilla! ¡Román Jóez! ¡Juan Rollen! ¡Cuál es el día! ¡Cárosa Enrique! ¡Izquierda! ¡Bienvenido a Rodríguez! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!